de la comunidad de Jeremías de la Vega. El robo se realizó próximo a las 2 de la tarde de hoy y pese a que las autoridades tienen prácticamente identificados a los atracadores, solo se limitaron a decir que estos se presentaron al lugar fuertemente armados. Algunos clientes del banco, quienes rehusaron a hablar a las cámaras por posibles represalias y los cuales se encontraban presentes al momento del asalto, aseguraron que estos se transportaban en un carro marca Honda Accord y que parecen de buen estrato social. En la Vega, República Dominicana, Davidania Rodríguez, Noticias Telemicro. La muestra que ustedes están viendo es que el pueblo, la sociedad civil, quiere paz. Y esta manifestación de hoy es en eso, porque Esperanza es un pueblo de Dios, un pueblo tranquilo. Empiece a luchar por la paz. Ya ha salido varias veces a nivel nacional los casos que han pasado en este municipio. Fruto de protestas violentas, hemos perdido grandes valores en el municipio de Esperanza y también de otros pueblos. Que con el diálogo pudieran lograr muchas otras cosas más importantes que la forma en que están utilizando para hacer los reclamos en la comunidad. En esta marcha participaron cientos de residentes del municipio como muestra de que son más los que demandan la paz que los hechos de violencia. La jueza Ingrid Liberato, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago, descargó a los siete implicados en el caso de aduanas de repartirse la suma de 156 mil dólares que trajo como mula una mujer por el Aeropuerto Internacional de Cibao el 25 de junio del 2015. La jueza en sus argumentos no encontró elementos probatorios contra Luz Carolina Infante, Ramón Hipólito Enríquez, Benito Enríquez Tejada, Domingo Pilarte, Marco Felipe, Mayrelín Rodríguez Batista y Leo Vigildo Hubiera, además de un capitán del ejército de la República Dominicana. Una niña muerta y varios heridos fue el resultado de un accidente en el municipio de Peralvillo, provincia de Monteplata. Nuestro compañero Starling Mateo Félix nos cuenta cómo ocurrieron los hechos. Buenas noches, Starling. Gracias, buenas noches. Me encuentro en el Hospital Municipal de Llamasá, donde una niña de cinco años de edad fue impactada por una motocicleta CG200. Esto ocurrió en la comunidad La Recta del municipio de Peralvillo. Según cuenta Josimeiri de la Cruz García, explicó que la niña Karina Mejía Arcángel salía de un colmado. En ese mismo instante, el motorista atropella a la niña. El motorista venía tan rápido que cuando cayó, hay un lado, un pedacito que está malo. Y cuando él cayó, perdió el equilibrio, calibró el motor y fue y le dio a la niña. Pero antes de darle a la niña, le dio a dos muchachos que iban más en el motor. Justicia para la muerte de mi hija, porque ella iba en la serie, allá fue y la buscó. Según Santo, Mejía, padre de la oxisa, pide que se haga justicia, ya que según él, los motoristas andan como locos en las calles. Siete gente pelan en su bello, porque están viniendo huyendo, dando gabela y calibrando. Siete heridos ahí y matan a la niña. En la acera ahí la matan. Yo no quiero decir que cuarto ni nada, yo es justicia que quiero. Seis heridos y un muerto fue el salto del aparatoso accidente. Y según versiones, el motorista, quien se desplazaba en una motocicleta CG200, en el cual su nombre todavía no ha sido identificado, supuestamente tenía de costumbre andar en alta velocidad. El cuerpo de la niña permanece en la morgue del hospital municipal, en tanto que los heridos fueron trasladados hacia un hospital de Santo Domingo. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo al SEC de Noticias. Muchísimas gracias, Starling. Cambiamos de tema. La Embajada de Estados Unidos donó 10 perros a la Unidad Canina del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza para el apoyo a sus labores. Ray Cadet nos amplía. Con el objetivo de contribuir en hacer más eficientes las medidas de seguridad en la zona fronteriza, la Embajada de los Estados Unidos entregó una donación de 10 perros de la raza labrador para dejar instalada la Unidad Canina del Sesfrón. Pero ese proyecto de caninos, aunque tiene un valor de 150 mil dólares, es el primer piso porque tenemos planes con la cooperación con Sesfrón de crecer ese programa hasta doble. Pues facilitarán la detección de sustancias que hasta ahora podían pasar escondidas en cualquiera de los cientos de vehículos y motocicletas que transitan diariamente por los puntos formales de cruce en la frontera dominico haitiana. El director del Sesfrón dijo que esto ayudará de manera significativa a combatir el narcotráfico y el contrabando a través de la frontera. La compañía de camiones y constructora Gil María estacionó sus vehículos en las afueras de la alcaldía de Cotúe en reclamo de que les sean pagados más de 200 mil pesos productos del trabajo realizado al cabildo. Según reportó el corresponsal en la zona Raúl Moreno Cárdenas, esta situación dificultó el acceso a los empleados. Pasadas las horas, el dueño de la compañía Pedro Gil María fue recibido en el ayuntamiento quedando en un acuerdo de pago con las autoridades. Bien, y nos vamos a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, donde los dominicanos opinan sobre la nominación de Hillary Clinton como candidata republicana. Para eso, pasamos con nuestro compañero Manuel Ruiz. Buenas noches, Manuel, cuéntanos. Saludos, muy buenas noches, Elianta. Y es que los dominicanos, con derecho a votar en las elecciones aquí en los Estados Unidos, simpatizan mayoritariamente por el Partido Demócrata y Nueva York siempre ha sido un bastión de este partido. Ellos han recibido con alegría el que Hillary Clinton haya alcanzado los delegados para su virtual nominación. Lo que va a pasar es que definitivamente la candidatura de Hillary Clinton hay que enfrentarla frente a las barbaridades y las estupideces de Donald Trump. Nosotros somos dominicanos y la mayoría vamos a votar por ella, porque ella es una persona que se le ve ese implante. Lo que digo que para Donald Trump venga Hillary fue primera dama de un presidente, un buen guardaespaldas y un buen administrador que fue Clinton. Estamos bien encaminados con su candidatura hacia la presidencia y para representarnos. Y será en la Convención Nacional de Delegados y Superdelegados a celebrarse en Filadelfia del 25 a 28 del mes de julio, cuando sea confirmada ya Hillary Clinton como candidata para aspirar en las elecciones del día 8 de noviembre próximo. Transmitiendo desde Nueva York, Manu Ruiz. Ahora nuevamente paso contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Manuel. Seguimos fuera de nuestras fronteras conociendo qué es lo que pasa en el mundo. Ahora de la mano de nuestra compañera Julieta Arias. Buenas noches, Julieta. Muchísimas gracias, Elianta. Buenas noches. En el bloque internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó este jueves su apoyo oficial a Hillary Clinton como candidata demócrata a la presidencia. A continuación, los detalles. En las elecciones del próximo 8 de noviembre, no creo que hubo nunca alguien tan calificado para ocupar este puesto, el de presidente como Clinton, expresó Obama en un video divulgado por la Casa Blanca y la campaña de la ex secretaria de Estado. El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Bernie Sanders, afirmó hoy que espera reunirse próximamente con la candidata de su partido, Hillary Clinton, para ver cómo pueden trabajar juntos para derrotar al magnate republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. La entidad organizadora de las elecciones en Perú anunció que el economista Pedro Pablo Kuczynski ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales más reñidas en la nación durante los últimos 54 años. Su rival Keiko Fujimuri todavía no acepta la derrota. Varios diputados venezolanos, entre ellos Julio Borges, jefe de la banda opositora del Parlamento, fueron agredidos este jueves frente a la sede del poder electoral cuando protestaban para exigir una respuesta del organismo sobre el proceso de referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Continuamos en el país suramericano y es que el presidente de esa nación exigió hoy al titular del Parlamento, el opositor Henry Ramos, que se disculpe por las que consideró expresiones racistas contra los seguidores del chavismo y advirtió que no le temblará el pulso para ponerle los ganchos a los provocadores. Al menos 50 civiles murieron y otros 93 resultaron heridos como consecuencia de los bombardeos perpetrados por los terroristas este jueves en varias localidades de la provincia siria de Alepo, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Elianta, con esta información me despido. A ustedes las gracias por la atención en el resumen de las internacionales. Regreso contigo. Feliz noche. Igual para ti, Julieta. Cuando volvamos, vea la segunda entrega del reportaje de la periodista Wendy Hill con las escuelas de los feminicidios. Y sepa qué está pasando en la carretera Mella. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!